No, la siguiente canción fue compuesta bajo el efecto del guarapo de Barichara El guarapo de Barichara que se jacta de ser uno de los guarapos más podridos Que chiste Así queda difícil Ya me contaron mamita que tu despecho es hondo Que se te ve carimón arrepentida Que haberme echado para la calle te ha procurado tu rotura Que te la pasas llorando Que vives hablando en rimán Me lo contaron mis cochos que te cortaste hasta el moño que vendiste en las cortinas Que el duro mal de mi ausencia te despertó la lojera Que siendo mía las cobijas tú las perdiste en un empeño Las perdiste en un empeño por meterte a guarapena Que se으en otras maneras Añadenda en el queしゃas tú la vein Que el duro mal de mi ausenciaania Que con tugate con tuerto Que siempre está siendo mía las cobijas Yo denk earthlyidad Que el duro mal de mi ausencia Que el duro mal de mi ausencia De kadón No debajo La lavadora Quédese con ese tiesto Mi flambo lo lavo a pulso Ni manco que el burro fuera Eso sí, no se me olvide Que en ese electrodoméstico Yo invertí mi mejor sueldo Que lo llevé a las costillas Del almacén a la casa Que lo quiero como a un hijo Porque no teníamos perro Pero todo lo que quiera Bébase en la casa entera La lavadora Me la compro dos veces Ya fui al banco de la mujer Y ya me aprobaron préstamo Bébase hasta el cielo Y ya me enamoré de todo Y ya me enamoré de terza Yo no voy a estar tan triste, yo no voy a estar tan triste. Mamita, yo sé que usted tiene unas piernas muy fuertes, muy robustas, muy blandengues, muy fláceas, mamita, una cadera deliciosa. Mamita, yo sé que sus pantorrillas son deliciosas como el queso blanco. Mamita, me encanta su dedo pulgar y su dedo veñique del pie derecho. Mamita, puede ser que me enloquezca besándole y chupándole el tobillo y el talón. Mamita, ¿cómo voy a olvidar cómo yo le acariciaba los hombros, mamita? Y le cortaba cada vértebra de la espalda, mamita, iba bajando, mamita, y me perdía en su montaña, mamita, tan rica usted toda, mamita. Ay, mamita, mamita, yo no voy a olvidar su pelo suave, largo, lento. ¿Cómo yo le abrí a los surcos con las yemas de los dedos, mamita? Mamita, y su lengua apuntúa, mamita, ¿cómo voy a olvidar, mamita? Mamita, yo no puedo olvidar nada de lo que usted tiene, ni de lo que usted tuvo. Y yo sé que usted piensa mal de mí, mamita, pero yo, yo no puedo echar a un lado pensar que usted, que usted se metió con Jorge, que usted se metió con Chucky, mamita, que usted se metió con Johnny Trujillo, que no vino esta noche, con Salomón, que tampoco vino. Mamita, usted se metió con Cocho en las pillas, es una cosa que yo no puedo tolerar nada más. Porque yo le abrí a todo ello, se refiere, mamita, pero yo nunca me metí con sus amigas. Jamás. Pero, de todos esos, de todos esos amigos grandes míos con los que usted se metió, mamita, solo a uno puedo perdonarlo. Mamita, venga papito, demuestre papito por qué yo lo perdoné. Yo con usted no vuelvo, yo con usted no vuelvo, ni porque fueran al burro. Mamita, venga papito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!